Saludos amigos, Junior Muñiz desde aquí de nuestro estudio, bien contentos llevándoles un saludito e invitándolos a que nos sigan y a la vez dándoles las gracias a los que ya lo están haciendo nos están siguiendo, se están suscribiendo a nuestro canal de YouTube nos están siguiendo en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok todas las redes sociales, gracias, gracias es un honor bien grande para nosotros y una responsabilidad bien grande el brindarle información, llevarle a través de esta pantalla y a través de la internet toda la data, toda la información y queremos que sepan que cuando ustedes necesiten de nosotros algún servicio público, algún anuncio alguna actividad profundo, para alguna causa noble y justa lo pueden hacer a través de nuestro inbox, nos emiten el mensaje nos envían la información, nosotros vamos al lugar donde ustedes nos indiquen y colaboramos en la medida que podamos, para eso estamos es nuestra razón de ser, colaborar, informar, educar, ¿por qué no? todo eso es la razón por la que existe, lo dijo JR o lo dijo Junior en todas las redes sociales síganos, suscríbanse, forme parte de nuestro grupo selecto, de nuestra gran cantidad de personas que nos siguen y que si no nos siguen, si están atentos a lo que hacemos acá en lo dijo JR en todas las redes sociales soy Junior Muñiz desde Yauco, un abrazo fraternal grande para donde quiera que nos estén escuchando en el planeta entero donde quiera que estén nosotros y quiero que sepan que estamos acá somos unos hermanos más desde acá, desde Puerto Rico, Yauco, Puerto Rico un placer siempre trabajar para ustedes lo dijo JR, lo dijo Junior en todas las redes sociales gracias